¿Qué es un menor de 5 años? Y hablamos con el doctor Luis Cisneros, que es director del hospital regional, que proporcionó algunos detalles. Muy parecido a lo que veníamos hablando desde la semana pasada, mucha consulta por guardia, los consultorios de atención a demanda también con un importante número de casos, los centros de salud con un aumento también en la consulta y en la atención, la guardia pediátrica con un número que este fin de semana al menos se mantuvo estable, no con la tendencia que teníamos de ir aumentando día a día. La internación pediátrica, alrededor de 30 a 35 pacientes se mantiene estable. La terapia intensiva pediátrica tiene el 100% de las camas ocupadas, con 5 pacientes, los 5 pacientes ventilados, y la terapia de adulto, el 100% de ocupación, con un total de 7 pacientes ventilados. Principalmente las afecciones bronquiolitis o algún otro tipo de virus. Las afecciones están siendo, en la mayoría de los casos, virales, de los cuales en los menores de 2 años, como todos lo saben, la principal causa es la bronquiolitis, y de ellos se lleva más del 80% el virus incisional respiratorio. También tenemos cuadros de neumonías y neumonías graves, de los cuales algunos están en la terapia intensiva. También, bueno, un niño ha fallecido, ¿no? Sí, es lamentable cualquier fallecimiento, pero mucho más se trata de un niño en la terapia intensiva. Un paciente grave, crítico, era el más grave en la recorrida que nosotros hacemos todos los días, el día viernes lo vimos, y era el paciente más grave que estaba en la terapia intensiva pediátrica. ¿Qué afección tenía el niño? Empezó como una neumonía bilateral grave, con un compromiso de los dos pulmones, y posteriormente, y debido a la sepsis, con una falla multiorgánica, lo que determinó su deceso. El virológico dio negativo, o sea que no podemos hablar ni de gripe A, ni de gripe, ni nada que se le parezca. O sea, da toda la impresión de que fue un componente bacteriano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.